¡Shh! 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 Hagan así, miren, mírenme, hagan así. Para escuchar más. ¡Son machos! ¡Shh! 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 ¿Dónde están? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pasa por acá arriba y acá en Buenos Aires es como trozos o girasol, pero no migran a la gente, allá va el residente. El chistillo es como un arándano en Villachuda, chiquitito, que tiene un castrero en la estepa. No, 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 están acá con nosotros, ya se desarrollaron. Lo que pasa es que si quieren ahora tratamos de ubicar algunos. Son distintos, tienen la cabeza más gris y no son tan blancos. Miren acá, es un plato de negocios, subite hasta acá. Mote y yo. Mote. Mote y yo. 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 Mote y yo.